Nuestros hermanos, presidente del FEDIP, que prácticamente se están sumando a este paro regional que tiene que ser contundente el día 24 de noviembre, para decirle al señor Borja y sus funcionarios que el pueblo ancashino, el pueblo guarasino, exige la inmediata construcción de su hospital regional de nivel 3-1. Como ustedes verán, hay tanta negativa, tantos obstáculos que pone este señor Borja y sus funcionarios. En realidad, ellos es que no quieren que se construya nuestro hospital regional de nivel 3-1 para los guarasinos y para los ancashinos. A razón de ello, desde que se inició los trabajos de la empresa para hacer los trabajos en el gobierno regional de los terrenos, ha habido una serie de obstáculos presentados por el señor Borja, que él no autorizaba que ingrese la empresa a hacer los trabajos. No ha sido ya todo eso, lo que quisiera es saber cómo se ha ido el poder de todo la tarea. O sea, cómo es, van a participar, van a participar la población, las instituciones civiles, las seis provincias que se benefician del hospital. Exacto, como tú verás, gracias a Dios, nosotros hemos preparado más de 250 oficios, de los cuales ya un 98% ya han sido distribuidos. A razón de ello, pues, tenemos, como se llama ya, digamos, casi un 90% de participación de toda la población guarasina, incluidos los distritos, las provincias, porque ya hemos hecho la invitación correspondiente. Este parro tiene que ser contundentemente, para decirnos a nuestras autoridades, pues, que en realidad, que hagan trabajos en beneficio de la población guarasina, del señor Borja también, que ya, a ver, ese día esperemos que sea más varón y que salga, pues, explicar al pueblo guarasino que diga, ¿sabes qué, señores? Por lo menos acá tenemos un avance ya del expediente, que es el perfil. De esa manera nos vamos a quedar todavía nosotros tranquilos, caso contrario, nosotros vamos a tomar otras medidas contra este señor Borja y sus funcionarios.